Hola. Hoy te enseño el programa que necesitas para medir la capacidad de tu dispositivo para usar la inteligencia artificial. El enlace estará en la descripción del video. Elige tu dispositivo y descarga. Mientras se descarga el archivo, deciros que he conocido este programa a través de su artículo en SoftZone, lo dejo también en la descripción del video porque encontraréis más detalles sobre este programa. Este video es solo un resumen. Se instala como cualquier programa. Clic derecho, abrir y todo siguiente. Este programa nos permite hacer un test gratis de nuestro PC y no nos va a instalar virus ni cosas raras. Esta ventana nos avisa que si queremos trabajar sin Internet tenemos que pagar la versión Pro. Marcamos la casilla para que no aparezca más la ventana y le damos a Later. Esto es lo más importante. Con Onyx, el test es para medir las capacidades del procesador y OpenVINO, también las de los gráficos. Clic en Run AI Benchmark para comenzar el test. Cuando termine, se abrirá una web en tu navegador. Aquí lo tenemos. Este es el dato más importante. Pero necesitamos algunas referencias para comparar si nuestro PC es bueno o malo. En la barra de encabezado tienes varias opciones para comparar. Podemos ver, por ejemplo, test de otros procesadores multinúcleo. También podemos ver el top de los mejores también. Obviamente se van a corresponder con los mejores microprocesadores del mercado. Nada más.